Los trabajadores administrativos del desaparecido Instituto Dominicano de Seguros Sociales, trasladados a otras dependencias estatales, siguen pasando penuria. Ahora piden al presidente Luis Abinader intervenir para que se les entregue completa la regalía pascual. Y yo he trabajado 10 años en la ARS y DSS para que se me haga esto. Las instituciones a las que hemos sido trasladados han realizado los cálculos en base a la fecha en que hemos sido integrados en las nóminas de esas instituciones. Precisan que son más de 2.000 los empleados del desaparecido Seguro Social que no han recibido su regalía pascual. Esos servidores que por muchos años dieron su vida, su juventud, hoy estén aterrizando, como decimos en buen dominicano, en un aeropuerto sin tren delantero. Eso es un desastre. No descartamos cualquier acción frente a donde tenga que ser para hacer una movilización con los trabajadores. Recuerdan que la disolución del IDCS se hizo mediante la ley 397-19 y que la misma garantiza los derechos adquiridos de todos los trabajadores, lo cual sigue violándose. Para Noticentro, Martina Espinal.